Las cosas claras para la paz. La Municipalidad Paseña, en coordinación con una empresa de televisión por cable, habilitará ocho espacios fijos para la transmisión en directo del Mundial de Fútbol Rusia 2018, que será inaugurado este jueves. En este sentido hemos tomado la definición y trabajado para que conjuntamente con Ter podamos habilitar siete espacios permanentes en los distintos distritos del municipio para que la población pueda acceder al Mundial. Sobre todo está dirigido para personas de tercera edad, para niños. El programa Mis Zapatitos Mágicos del Hospital La Portada ya logró que 69 niños con deformidades en los pies puedan caminar. La comuna realiza trabajos integrales en las avenidas Landaeta y Collasullo para agilizar el flujo vehicular en la ciudad. ¿Estás listo para esta aventura? Las cosas claras para la paz. Las cosas claras para la paz. Las cosas claras para la paz.